Hola, soy Adri Muñoz y de nuevo estoy con ustedes en Bailea Escarol TV. Para hoy tenemos el kit de una pulsera en Murano Corazón Love. Su código es el 23336. Para este kit necesitamos los siguientes materiales. Bola Golfi de 6 milímetros. Bola Fantasía. Herraje Corazón Love. Hilo Chino, color rojo. Y rondela faceteada de 8 milímetros, Light Siam. Esta es la pulsera que inicialmente haremos. En nuestra tabla de diseño tenemos todos los materiales. Empezamos tomando hilo Chino. Cortamos más o menos unos 20 centímetros para hacer el amarre. Y el resto, aquí ya corté los 20 centímetros. El resto tomamos la mitad. Tomamos un pedazo y lo engarzamos a cada lado del corazón. Y a cada lado colocamos el Murano que inicialmente hemos repartido. Para que nos quede fácil meter las dos puntas sobre la piedra, utilizo una candela y adelgazo las puntas. Es más fácil y más rápido. Voy a adelgazarla más. Después de cuatro piedras de Murano, va una bola dorada de Fantasía. Y luego coloco las otras cuatro piedras. El mismo proceso que hicimos en este lado, lo hacemos al lado de acá. Con los 20 centímetros que dejamos, aparte, hacemos el amarre de la pulsera. Tomo esta punta, la otra. Las organizo, las igualo. Las pongo aquí así. Bien acomodaditas. Y con un pedacito de cinta de enmascarar, sostengo la pulsera. Tomo el hilo. Y vamos a hacer el amarre. Hacemos un nudo sencillo, no doble. Apretamos fuerte para que la pulsera, el agarre no se ruede. Y empezamos. Esta va por encima. Y esta va por debajo. Y tomamos las dos puntas. Y apretamos. Muy fuerte para que no se resbale el nudo. Y la hacemos seis veces. Ya llevamos una, dos. Esta que queda por encima, es la que va por encima. Y luego la otra va por debajo. Tomamos. Las dos puntas y apretamos de nuevo. Van tres. Y así hasta seis. Esta va a ser la cuarta. Esta ya es la última. Ahora sí, cortamos. Dejando unos dos o tres milímetros de la pulsera. Tomamos de nuevo la candela. Despegamos. Y hacemos esto. Y cuando esté aquí, hundimos y se desaparece el plástico que sobra de plástico. Tenemos nuestro nudo de agarre. Templamos aquí. Miren cómo queda. Templamos acá. Y queda la pulsera. Para que las... Para que las puntas no queden así. Tenemos dos bolitas de golfi pequeñas que vamos a colocarle al final. ¿Lo ven? La corremos. Y aquí hacemos un nudo sencillo o doble, como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer doble para que quede más bonito. Uno. Dos. Pero también lo pueden hacer de una sola vuelta. Templan y lo van organizando. Queda así. Lo que sobra. Y para que el hilo no se dañe o no se desmeche, sellamos un poquito con candela. Lo mismo hacemos en la otra punta. Una. Y dos. Y empezamos a organizarlo así. Y templamos. Y templamos. Recuerden que todos nuestros productos los encuentran en www.variedadescarol.net. Y esta es nuestra hermosa pulsera de corazón love y murano rojo. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, Google+, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande. ¡Suscríbete al canal!